Vamos a ver el último producto que Smart tiene para la educación, el panel MX. Un panel que partiendo de 65 pulgadas llega a las 75 y 86, en todo el caso y al igual que el resto de paneles de la gama, con resolución 4K y 50.000 horas de uso. Esto hace que podamos contar con un dispositivo dentro de mi aula que me permite hacer uso de cualquier sistema operativo, ya sea en Linux, Macintosh o Windows, de una forma totalmente rápida y sencilla al disponer de diferentes tipos de conexiones. Al mismo tiempo, el panel cuenta con la posibilidad de utilizarlo de una forma totalmente autónoma. Así podremos llegar a clase y comenzar a utilizar diferentes aplicaciones sin tener que encender el ordenador. El panel MX cuenta con una ranura OPS disponible, de tal forma que vamos a poder integrar dentro del mismo cualquier ordenador, con el sistema operativo que tú decidas. Te animo a que vengas, a que lo pruebes y a que veas la maravilla del Smart Learning Suite que viene incluida con el panel MX. ¡Gracias! ¡Gracias!